60 para 8.5 millones de hogares. En suma, ambos bonos significan más de 13.000 millones de soles asignados para esta medida. En otro de los puntos, destacado por una de las bancadas, se me ha consultado acerca del fortalecimiento de la conectividad y el acceso a Internet para todos los peruanos. Respecto a esto, según cifras de la Encuesta Nacional de Hogares, el último año el incremento del acceso a Internet por parte de los hogares ha sido el mayor de los registrados, al aumentar de 29.8% a 35.9%. De igual manera, para el caso de telefonía móvil, el porcentaje de hogares con acceso a este servicio está llegando a 92.1%. Es verdad que somos un país más conectado que antes, pero debemos reconocer que una gran parte del país aún no cuenta con este beneficio. Somos conscientes que además de la cobertura del Internet, necesitamos trabajar en la calidad de este servicio en materia de velocidad, capacidad de transmisión de datos y costos. Si bien la cartera que lidero no es la encargada de viabilizar esos proyectos, sí puedo afirmar que, para asegurar la conectividad de telecomunicaciones a nivel nacional, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de la mano con el sector privado, ha desarrollado diversos proyectos de inversión. Como ejemplos, está en la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, proyecto de más de 323 millones de soles de inversión, con 13.000 kilómetros, permite interconectar a 22 capitales de la región y 180 capitales de provincia, llevando Internet de alta velocidad a precios asequibles para todos los peruanos. También contamos con los proyectos de banda ancha regional, los cuales permiten brindar el servicio de telecomunicaciones a precios sociales en las localidades más alejadas del Perú. Se vienen desarrollando otros proyectos de inversión por más de 600 millones de soles. Adicionalmente, con la finalidad de asegurar el acceso a Internet para la educación remota, se ha asegurado el presupuesto en el año fiscal 2021 para proveer Internet gratuito a más de medio millón de estudiantes y más de 50.000 docentes de las escuelas públicas. En el caso de la educación superior, desde mayo del presente año, se ha contratado el servicio de Internet para 85.000 estudiantes y 188 docentes universitarios. Y de forma adicional, estamos gestionando los mecanismos para contratar el servicio de Internet para 147.000 estudiantes y 22.000 docentes más. Consideramos que la ciencia y la tecnología son elementos esenciales para el crecimiento económico sostenible en el largo plazo. Para el año 2021, se ha considerado una asignación de 574 millones para el desarrollo de acciones vinculadas a ciencia y tecnología. La cuarta parte de este presupuesto ha sido programado por Concitec, principalmente para acciones vinculadas al desarrollo de la investigación, innovación, transferencia tecnológica, lo que concentra el 66% del presupuesto de su programa. Asimismo, entidades como Produce han destinado cerca de 100 millones de soles para el financiamiento de proyectos de inversión vinculados a innovación productiva y acuicultura. También se nos consultó a qué se debía una menor asignación de recursos en el 2021 para Concitec. Esto tiene que ver con el ciclo de maduración de los proyectos, debido a que el proyecto de inversión, mejoramiento y ampliación de los servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica está llegando al final de su ejecución. Si bien la pandemia es una prioridad, también hemos estado trabajando en una agenda de largo plazo para reforzar la política fiscal y tributaria. En los últimos años hemos venido normando e implementando un conjunto de medidas que apuntan a luchar contra la evasión y ilusión tributaria, herramientas que también permitirán combatir la corrupción. De esta manera podemos conocer a las personas que están detrás de los principales activos, entramados empresariales, financieros y operaciones económicas aquí en el Perú y mediante el intercambio automático de información en el resto del mundo. Hay empresas que debiendo pagar impuestos utilizan mecanismos legales y estructuras empresariales complejas para no cumplir con su país y es prioridad de mi gestión trabajar para que esto se acabe. Entre las normativas implementadas destacan la implementación del registro de beneficiario final que permite saber quiénes son las personas dueñas de las empresas, entidades, activos, cuentas financieras, feidecomisos y fondos de inversión que realizan actividad económica en el Perú y las pertenencias de los peruanos en el resto del mundo. Asimismo se firmó el acuerdo multilateral entre autoridades competentes para el intercambio país por país que permite conocer de manera automática la información tributaria y financiera de las empresas multinacionales y los peruanos en más de 100 países del mundo. Se ha trabajado también en la reducción de la protección del secreto bancario para que la SUNAT conozca las transacciones realizadas en el sistema financiero nacional y pueda intercambiarla con el resto del mundo. Finalmente, la norma antelusiva general del Código Tributario, que es el Decreto Legislativo 1121, disuade y permite la SUNAT deshacer estructuras en fraude tributario y cobrar tributos dejados de pagar. Con estas medidas que estamos implementando, ya no tendremos que esperar que un colaborador eficaz en algún otro país nos señale las transacciones y movimientos bancarios sospechosos, sino que sabremos anualmente las cuentas bancarias y demás propiedades que tienen los peruanos en el resto del mundo. Señoras y señores congresistas, he tratado de priorizar las respuestas a sus preguntas que han sido extensas y haré llegar en los casos específicos en los cuales no he podido abordarlas. Espero haber respondido a la mayor parte de sus interrogantes, las cuales, como he dicho en anteriores oportunidades, las comprendo como demandas ciudadanas canalizadas a través de este poder del Estado, el cual respeto como demócrata y al cual he venido a rendir cuentas. Cuando asumí la cartera de Economía y Finanzas en octubre del 2019, nadie imaginó jamás que vendría una pandemia que sacudiría la estructura económica de la nación. Son tiempos difíciles, por supuesto, pero nuestra energía debe estar en combatir al único enemigo y levantarnos, como nos hemos levantado antes de otras crisis. A nosotros, como a ustedes, nos conmueve el sufrimiento de los más vulnerables. Nos duele que hayan cerrado empresas, dejando sin empleo a muchas peruanas y peruanos. Por eso trabajamos día y noche con todas nuestras fuerzas para atender esas necesidades, con aciertos, con errores, pero siempre con la voluntad de hacerlo mejor por el Perú. Mi compromiso es trabajar de la mano con ustedes para llegar a acuerdos por el bienestar de la ciudadanía. Estoy convencida de que un futuro mejor es posible y sé que podemos construirlo si trabajamos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. La presidencia y la mesa directiva agradecen la presencia de la ministra de Economía y Finanzas, señorita María Antonieta Álva Luperri, y le invitan a abandonar la sala de sesiones en el momento que considere conveniente. Se suspende la sesión por breve y terminó. ¿Con dos? Dos de la tarde con tres minutos. Se suspende brevemente la sesión luego que culminara la participación de la ministra de Economía, María Antonieta Álva, en este pliego, en esta interpelación. Recordemos que ella el viernes respondió las 82 preguntas de las dos mociones de interpelación. Hoy se ha escuchado la intervención de los congresistas de las diferentes bancadas y ella ha tenido el pie, al final ha podido responder a varias de las las observaciones y críticas que se le han hecho. Ella ha señalado que confía en el plan económico que se ha trazado, que se han trazado, así como que confía que gracias a propuestas que nacen en este Parlamento, este plan seguirá mejorando con la urgencia que requieren estos tiempos. Ella considera que el Ejecutivo y el Legislativo deben trabajar unidos. Soy una convencida de que solo a través de consenso saldremos adelante, expresó. Ha sido importante, dijo, la asistencia técnica provista desde el MEF hacia los gobiernos locales, es lo que ha dicho la ministra de Economía, pero no ha sido suficiente. Nos comprometemos a revertir cuanto antes esa realidad, que muchas veces se traduce en una parálisis de ejecución en diversas zonas del país. Ahí vemos a la ministra de Economía que se despide del presidente del Congreso, de los vicepresidentes, se retira del hemiciclo principal. Ahora sí, tomó su ubicación el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama. Bien, hay que señalar que la ministra también dijo que el programa Reactiva Perú solo puede ser utilizado para el pago de trabajadores y de proveedores de servicio, ¿no? Y que Reactiva Perú ha permitido que más de 2,3 millones de trabajadores hayan podido contener su empleo, las empresas que se beneficiaron. La sesión hasta las 3 y 30 de la tarde, haciendo presente que se continuará la agenda del día sábado. Muchas gracias. 2 de la tarde con 5 minutos, entonces, se suspende la sesión hasta las 3, 3 y media, 3 y media de la tarde, ¿no? 3 de la tarde, ¿no? 3 de la tarde, perdón, hasta las 3 de la tarde, y va a continuar, atención, el pleno mujer. Recordemos que el sábado se suspendió la sesión, el pleno temático, donde se... ... ... ...